Aplausos Hace aproximadamente dos siglos, un político norteamericano que se llamaba Thomas Jefferson realizó una afirmación absolutamente contundente y lapidaria. La afirmación venía a decir que los medios de prensa libres son más importantes para la libertad de la República que los partidos políticos. Como frase, desde luego, es digna de reflexión. Personalmente, yo empiezo con esa frase por dos razones. Una, porque estoy totalmente de acuerdo. Es mucho más importante para la supervivencia de la democracia que la existencia de los partidos políticos, el hecho de que haya una prensa libre. Y segundo, por otra razón, y es que la salud de la democracia en Hispanoamérica, si aceptamos efectivamente lo que afirmaba Jefferson, es mucho menos fuerte, mucho menos robusta y mucho menos lozana de lo que a mí me gustaría y seguramente de lo que también les gustaría a ustedes. De hecho, no es difícil en estos momentos dividir Hispanoamérica de acuerdo a los criterios de libertad de expresión. En términos de una libertad de expresión que sea equivalente a la que existe en la mayoría de los países de Europa Occidental, subrayo la mayoría porque no es toda Europa Occidental, o de la que existe, por ejemplo, en Norteamérica, si limitamos Norteamérica a los Estados Unidos y al Canadá, en toda Hispanoamérica solo hay dos países que entran en esos criterios, y en los que no me voy a detener, pero que tengo que anunciar, y que son Costa Rica y Uruguay. Son los dos únicos países que según distintas organizaciones internacionales cumplen unos criterios de libertad de prensa que se pueden asemejar a los criterios que puede haber en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, en el Canadá, en Francia o en Suecia, por citar solo algunos ejemplos. En el otro extremo hay un país que efectivamente tiene una legislación absolutamente liberticida y que no es difícil de imaginar porque es Cuba. En Cuba todos los medios de comunicación están en manos de la dictadura, con dos pequeñas excepciones. Una, Telesur, que es un medio de comunicación vinculado al chavismo, y que por lo tanto no va a ocasionar ningún tipo de disgusto a la dictadura castrista, y dos periódicos católicos que incluso ocasionalmente hacen amagos de ser relativamente críticos con el régimen, pero que muestran que el régimen se lleva bastante bien en términos generales con la conferencia episcopal cubana, incluso antes del viaje del Papa Francisco. Las penas contra los periodistas en Cuba son verdaderamente terribles, y en ese sentido, por un artículo contrarrevolucionario, la condena puede llegar a 20 años de prisión. Y de hecho, algunas de las condenas recientes son terribles. Por ejemplo, en el año 2011, un antiguo periodista de Granma, José Antonio Torres, fue condenado a 14 años por espionaje, y la razón fundamental eran dos artículos. En uno de los artículos cuestionaba la mala gestión de un proyecto de construcción en Santiago de Cuba, y en el otro artículo hablaba de un cable de fibra óptica que estaba tendiéndose entre Cuba y Venezuela. 14 años de prisión. El régimen cubano, por supuesto, intenta decir que ahora existe libertad, porque se han abierto algunos cibercafés donde uno puede tener acceso a Internet, pero la hora de Internet en Cuba cuesta 4 dólares y medio con un salario mensual que ronda los 20 dólares. Es decir, realmente, aunque solo fuera por razones económicas, hablar de que existe una libertad de Internet en Cuba es absolutamente un sarcasmo. Y en ese sentido, Cuba tiene las leyes más represivas, las aplica, los medios de una manera casi total están en manos de la dictadura, y son el extremo de lo que sería Costa Rica y Uruguay. ¿Qué hay en medio? En medio hay dos grandes bloques donde la libertad de prensa es muy discutible. Yo diría que hay un primer bloque donde se acerca a lo inexistente, y un segundo bloque donde existe una parcial libertad que también se está acercando en su mayoría hacia lo inexistente. ¿Cuál sería ese primer bloque de libertades limitadísimas que en muchos casos hay quien considera inexistentes, aunque por supuesto no sea el extremo de Cuba? Pues sería un bloque en el que están, para sorpresa de muchos, México, Honduras y el Ecuador. En el caso de México, no solamente es que hay una gran concentración, por ejemplo, de la televisión, más del 70% de la televisión está en unas solas manos, no solamente es que existe al mismo tiempo una situación de oligopolio en los medios de comunicación, lo que limita mucho la libertad de expresión, sino que es el país de todo el subcontinente donde realmente el asesinato de periodistas o la conversión del periodismo en una profesión de riesgo es innegable. Solamente entre el año 2000 y el 2013 fueron asesinados 76 periodistas en México y ha habido 16 desaparecidos que suponemos que también fueron asesinados, pero como nos encontró el cadáver consideramos que simplemente son desaparecidos. Se puede retener información si se considera que es una información de interés público, con lo cual por supuesto las instituciones no son transparentes y es común la agresión, el ataque y el asesinato y por supuesto la autocensura. Hay muchos periodistas que no están dispuestos a morirse y solo el 43% de la población tiene acceso a internet, mucho más libre que en Cuba, pero desde luego no llega ni a la mitad de la población. En el caso de Honduras, solamente desde el golpe del 2009 han sido asesinados 29 periodistas y la ley de secretos oficiales limita extraordinariamente la libertad de prensa, entre otras razones porque secreto oficial es todo. La corrupción de un ayuntamiento es un secreto oficial, un contrato público es un secreto oficial y una brutalidad policial es un secreto oficial. La autocensura de los periodistas es muy alta y solo un 18% de la población tiene acceso a internet, lo cual es una cifra casi ridícula en estos momentos. El caso del Ecuador es un caso que también está incluido en el de estos países, países que están todavía a cierta distancia de Cuba, pero no a mucha distancia, se considera países con una prácticamente nula libertad de expresión, que por supuesto es menos conocido porque en Ecuador no se ha producido la muerte de docenas de periodistas, afortunadamente, y porque además Ecuador en buena medida queda eclipsado por otros países donde el deterioro de la libertad de prensa ha sido enorme y son países más grandes, como es el caso de Venezuela o de Argentina. Correa ha sido una verdadera plaga para la libertad de prensa, posiblemente es uno de los presidentes más liberticidas que ha sufrido Hispanoamérica en los últimos años. Los tribunales han condenado a periodistas y a medios de comunicación por ser críticos con el régimen, incluso en algún caso Correa se permite ser magnánimo e indultar a periodistas condenados, como si efectivamente eso fuera una muestra de benevolencia. En el año 2013 se crearon reguladores que por supuesto prácticamente acaban con la libertad de expresión y Conatel, que es una especie de comisariado político para perseguir la libertad de prensa, ha cerrado radios, ha iniciado acciones para cancelar 36 frecuencias de televisión y radio, hasta donde yo sé, y en un momento determinado Correa, yo diría que con un descaro verdaderamente aterrador, intentó que la OEA, intentó junto con Venezuela, que la OEA limitara la libertad de prensa. No lo consiguió, pero lo cierto es que la forma en que se regula la dispersión, la libertad de prensa, la forma en que la publicidad institucional puede quebrar en un momento determinado o lesionar gravemente la economía de un medio de comunicación. Y la forma en que existe un supuesto regulador, que lo único que hace es oprimir esa libertad de prensa, ha convertido al Ecuador en un país que todavía está a cierta distancia de Cuba, pero lamentablemente no a demasiada distancia en términos de libertad de prensa. ¿Qué pasa con el otro bloque que viene a continuación de este? Lo que algunos denominan países parcialmente libres. No tienen la libertad de Costa Rica ni la de Uruguay, pero tampoco es la situación de Cuba, del Ecuador o de México. Bueno, pues los países parcialmente libres, algunos de ellos al menos, han experimentado un deterioro de la libertad de prensa verdaderamente inquietante en los últimos años. Países parcialmente libres son, por ejemplo, el caso de Guatemala, donde existe una ley de libelo y difamación que puede llevar cinco años a la cárcel a un periodista, donde las concesiones de radio, tengo que decir que igual que en España, por cierto, las tiene el gobierno y, lógicamente, esas concesiones se realizan por cercanía política y no por otro tipo de criterios, y donde los ataques a los periodistas no son algo desgraciadamente desacostumbrado. Es el caso, por ejemplo, también del Salvador, donde existe una gran concentración de medios, por ejemplo, la telecorporación salvadoreña tiene tres de las cinco televisiones que hay en el país, con lo cual está en una situación de semi-monopolio, donde la publicidad institucional es buena parte del sistema de mantenimiento de los medios de comunicación, con lo cual los medios de comunicación suelen autocensurarse y procurar no ser muy duros con el gobierno, y donde solo el 23% de la población tiene Internet. En una situación peor está Nicaragua. En Nicaragua existen, desde el año 2007, restricciones muy graves a la libertad de prensa a través de las concesiones y de la publicidad institucional. Con un sistema que, por cierto, se parece sospechosamente al sistema español, el Frente Sandinista de Liberación Nacional concede las frecuencias a aquellas emisoras, a aquellas empresas que le parece que deben de tener una frecuencia de radio o de televisión. Y, por supuesto, excluye a aquellos que no se encuentran en esa situación. Al mismo tiempo, prohíbe mediante los tribunales investigar determinadas historias. Al mismo tiempo, dos de los grupos cercanos al Frente Sandinista controlan ocho de las nueve estaciones de radio del país, y, por si fuera poco, existe una ley, la ley ARCE, que además controla el papel y la tinta para los periódicos, que, por supuesto, es un papel y una tinta que solo va a los amigos del Frente Sandinista. Esa es una situación que quizá no es tan grave en el caso de países como Panamá o Colombia, también en cuanto a libertad limitada, pero que es enormemente grave en el caso de Venezuela, de Bolivia y de Argentina. En el caso de Venezuela, desde el año 2005, se aplica una visión de la difamación amplia que puede llevar a un periodista hasta 30 meses a la cárcel. La ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, desde el año 2004, prohíbe fomentar la ansiedad de los ciudadanos. Lo cual significa que uno solo puede dar prácticamente buenas noticias, porque, evidentemente, los ciudadanos pueden caer en la ansiedad. Y, por cierto, en el año 2013 se procesó un diario venezolano por hablar de la escasez de gasolina. Y, además, la Conatel suspende y revoca licencias a discreción. En estos momentos, lo único que salva a Venezuela es que el 55% de sus ciudadanos tiene Internet. Pero el control es brutal, como lo es, por cierto, en el caso de Bolivia, donde, además, se han producido formas de perseguir la libertad de prensa tremendas. Ataques a periodistas, utilización de leyes supuestamente contrarias a la discriminación racial para perseguir a los medios libres y, en una encuesta de hace solo tres años, el 47% de los periodistas admitía que practicaba la autocensura. El caso de Argentina es escasamente mejor. Necesito diez segundos. Desde el año 2013, lo cierto es que la presión sobre los medios ha sido insoportable. Desde el año 2011, en Argentina, se amplió la ley antiterrorismo para incluir aquellas informaciones que aterrorizaran al público, con lo cual, evidentemente, ciertas malas noticias hacen correr a los periodistas el riesgo de ser procesados como terroristas. Y una ley convirtió la prensa en bien público, por supuesto, sometido a regulación. Si a esto añaden ustedes que la publicidad institucional a veces ha ido contra medios de comunicación como Clarín, o que hay violencia contra los periodistas, o que no existe una ley de acceso a la información, pues realmente la libertad de prensa es escasísima en un país como Argentina. Las raíces del mal son profundas. Y el mal es innegable que está muy extendido, aunque yo me haya tenido que limitar a ciertas pinceladas. Pero, parafraseando a Jefferson, con el que yo empezaba esta exposición, si la prensa libre es más necesaria para la salud de la democracia que la existencia de los partidos políticos, no cuesta mucho entender por qué las democracias de las repúblicas hispanoamericanas no presentan un panorama precisamente saludable. Y por qué es una cuestión de auténtica salud democrática el que puedan recuperar esa libertad de la que hoy, lamentablemente hoy, en la mayoría de los países no se disfruta. Muchas gracias.